Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi vídeo? ¿Está mi gente? Jarmurdo, que guapeteros Te pareces a la fusión de Anuel y John Wick Toca toda la pelotilla, burra Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que vete llamando a tu tía, vete llamando a tu abuela, vete llamando a tu vecina Que comenzamos Jarmurdo, ¿por qué has puesto este título? Porque esto es una serie tipo Planeta Vegetita, ¿vale? Es decir, esto es una serie y yo creo que ya muchos de vosotros habéis dado cuenta Cuando siempre os quiero comentar algo importante, pues utilizo este título, ¿no? Para coger y para que vosotros sepáis que esto es como si fuera Planetita Vegetita Pero con noticias muy muy contundentes que os dejarán la pelotilla encajada en el culo, ¿vale? Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy contundente Es decir, no solamente una noticia, sino varias, ¿vale? Para coger y para todas las noticias que han salido justamente hace muy muy poquito Las tengáis en un solo vídeo Y realmente, pues bueno, aunque nos alarguemos un poquito más Ya sabéis que, bueno, no me suelo alargar en los vídeos Pero creo que en este sí Ya que digamos que hay muchas cosas que hay que comentar Y muchas cosas que os interesan muchísimo, ¿vale? En primer lugar vamos a empezar algo por un poquito like Espero que a la gente a lo mejor sí que le interesa Y que sepáis que hoy sale la beta de, bueno, hoy Se puede coger y se puede ya empezar a inscribirse en la beta de Dreams, ¿vale? Esta beta, pues digamos que va a coger y va a estar disponible Para que la gente se inscriba en su New Liter, ¿vale? De Media Molecule Hasta el día 8 quedaría inicio esta beta Una vez a la gente seleccionada y tal Luego pueden jugar a esa beta Del 8 al 21 Es decir, inscripción de 4 al 8 Y para jugarla del 8 al 21 ¿Harmurdo este juego de qué se trata? Muchos de vosotros ya lo sabéis Que es un exclusivo de Sony Que es un juego que está prácticamente enfocado A crear niveles y a crear un montonazo de historias Tanto niveles en 3D como eso Es como si fuera una especie de creador de videojuegos, ¿no? Entonces los que hayáis jugado al LittleBigPlanet Ya sabréis cómo funciona todo esto El modo creativo que tenían Lo que pasa que esto va muchísimo más allá Ya que lleva muchos años trabajando en él No se le ha dado como mucha publicidad ni mucha pompa Pero realmente yo si el juego veo que merece la pena Pues me le pillaré Ya que digamos que haría una intro muy contundente con ese título Ya que digamos que a mí en LittleBigPlanet El modo creador que tenía me parecía espectacular Por lo que se podía hacer Pero muy complejo Y esto con que me lo pongan un poco más sencillo Voy a hacer una presentación del canal Muy, muy contundente Cortita y muy, muy eficaz Con esto Si al final se puede hacer todo lo que por lo visto Dicen que se puede hacer, ¿vale? Entonces, bueno, no me enrollo más Ya os he dicho lo que os tenía que decir Y ahora vamos a por algo Que muchos de vosotros me estáis preguntando Que tengo información, ¿vale? Muy, muy contundente Que he estado buscando, buscando, buscando Y realmente esto va a ser así, ¿vale? Entonces Jarmurdo, ¿qué sucede con el cambio de ID? Bueno El cambio de ID, como bien ya sabéis Hay muchas personas que ya están disfrutando de ello Y todo esto no es porque sean más guapos que tú Ni porque la tengan más grande Ni nada Simplemente es Porque Me ha salto la risa, perdonadme, ¿vale? Simplemente es porque ellos cogieron Y tuvieron acceso a la beta A la 6.0 de la actualización que hubo Ya sabéis que aquellos personas que quisieran probar La actualización 6.0 Pues digamos que en un principio Pues como que no iban a tener ninguna novedad Ni ningún privilegio Ni ningún nada Ya que digamos que estaban haciendo conejillos de India Y bueno Sony dijo Bueno, es solamente para ver Cómo ven el sistema Con esta actualización 6.0 Y la gente, pues nada Cogieron luego Salió la actualización Y aparentemente no hubo nada ¿Vale? Entonces Todas aquellas personas que estuvieron en esa actualización Cuando salió la actualización 6.20 Pues digamos que esas personas que utilizaron la beta 6.0 ¿Vale? Pues dijo Sony Pues como vosotros habéis estado cogiendo Y habéis estado probando esta actualización Pues os damos acceso a la beta del cambio de ID ¿Vale? Hasta ahí yo creo que todo está totalmente ya entendido Entonces Muchos de vosotros preguntáis Que cuándo va a salir para todo el mundo mundial Entonces chavales Sobre esto hay información Porque va a ser justamente ¿Vale? A primeros de O sea, va a ser a primeros de año Por no decir que va a ser en enero ¿Vale? Y esto es algo de lo que mucha gente se está preguntando Que sepáis que después de la actualización 6.20 ¿Vale? Si no ocurre nada ni nada Se tiene prevista la actualización 6.50 Que sería donde integrarían lo que viene siendo el cambio de ID Para todo el mundo mundial ¿Vale? Entonces esta información os gusta Porque queréis saber que es lo que sucede con todo esto Pero también aquí hay que decir varios puntos De que no todo va a ser tan bonito ¿Vale? Al no ser de que a última hora haya cogido Sony Haya hecho varios ajustes Para que cuando salga para todo el mundo mundial Haya ciertas cosas Que realmente no sean un problema el coger y el cambiar de ID Ya que digamos que se pondría en riesgo lo que viene siendo los trofeos Se pondría en riesgo tus partidas guardadas Muchos juegos Y un montonazo de historias Ya que digamos que te jodería muchísimas cosas Simplemente por cambiarte el nombre ¿Vale? Entonces eso es a lo que no se quiere llegar Y yo os lo digo sinceramente Nada más que salga la actualización 6.50 Con lo que viene siendo esto Que va a venir en el cambio Va a venir el cambio de ID Si o si Porque esto realmente va a ser así Digamos Que Yo os diré todos los pros Y todos los contras Que va a tener todo esto ¿Vale? Y esta actualización se espera para enero A lo mejor coge Y se puede retrasar un poquito a febrero Lo que sea Pero vamos En enero Estoy seguro que a finales Esto va a caer ¿Vale? Entonces Hay que estar muy atentos Y antes de cambiar el nombre y demás Habrá que ver y informarse Y a leer la letra pequeña De que supone El coger y el cambiar de nombre Ya que digamos que esto no va a ser todo tan bonito ¿Vale? Ya hemos hablado que la primera vez No te cobrarán Esto y lo otro Pero luego si quieres un segundo cambio de nombre Si que te van a cobrar ¿Vale? Y aparte de todo esto Puedes perder muchas cosas Entonces no vas a ver Si te va a compensar cambiar el nombre O demás Ya que digamos que como lo tiene ahora mismo Hecho Sony Es una auténtica locura Es decir Es un desastre A no ser de que bueno Ellos cojan Estén ajustando las cosillas Y digan bueno Pues en vez de sacar esto Ahora en enero Pues lo sacamos a lo mejor en febrero Y que por lo menos Todas estas cosas que realmente Están poniendo en riesgo Lo que viene siendo un montonazo de cosas De tus cuentas Pues oye Es que tú no puedes perder Ni partidas guardadas Ni trofeos Ni juegos incluso Ni un montonazo de cosas Entonces que cambiarte el nombre Va a poner en riesgo todo Vas a o te creas una cuenta nueva Y fuera ¿Sabes lo que os quiero decir? Entonces esto No No se puede Esto ¿Vale? Por eso yo De todas maneras Cuando salga oficialmente Para todo el mundo mundial Pues haré un vídeo Con todo Absolutamente Todos los pros Y todos los contras Que conllevaría Todo esto ¿Vale? Así que tener mucho ojo Porque la actualización 6.50 Puede saltar justamente A lo mejor cuando termine este vídeo Puede saltar la semana que viene Dentro de dos semanas O dentro de tres O dentro de un mes Pero tener mucho cuidado Antes de coger Y ponerlo a trastear Con el cambio de nombre Porque ya os digo De que puede traer Sus consecuencias No sea de que todo esto Este muy arreglado Y que no esté A lo mejor Como de cara Hasta en la beta Y todo esto Hay que hacerlo Contiento Y hay que ver Que es lo que trae ¿Vale? Ya que digamos Que si hay riesgo Sony en su versión final Debería decir Oye Que puede suceder Esto, esto y esto Que a mi me parece Una vergüenza Porque ya que hace las cosas La hace bien Y más estando tantos años Pidiéndote las cosas a la gente Que es como esto Una cosa de estas Es muy pedida ¿Vale? Entonces a ver al final Que es lo que sucede Como lo del cambio de región Un montonazo de cosas Que ahora hay en algunos sitios Que sí En otros que no Y todas estas cosillas Pues es Sony Que lo tenía que valorar Y tenía que coger Y hacer las cosas bien ¿Vale? Microsoft en ese aspecto Fijaros que problema Tiene la gente Para coger y cambiar de nombre Y no perder nada Y no es por coger Y ahora mismo Tirarle flores a Xbox One Ya sabéis Yo que soy muy sincero Y digo las cosas como son Pero es que en este aspecto Realmente Yo creo que es que le funciona Perfectamente lo que viene siendo Esto de Y llevan con esto Desde el principio ¿Vale? Con la retrocompatibilidad Otra cosa igual Son cosas que realmente También hay que decir Ole tus huevos Xbox One ¿Vale? Y entonces claro En esto En Playstation Pues necesitan Pues que las cosas Pues eso ¿Vale? Como consola de Xbox One No me gusta Pero Realmente también Pues valorosas cosillas Que tienen Que a Sony Pues realmente Pues no sé si No son capaces O que realmente No sé lo que pasa ahí Pero O no quieren ¿Vale? Y quieren así Poco a poco A ver si cogen Y lo alargan Todo lo que puedan Y tal Y no se quieren complicar Pero es que saben Que esto al final Tienen que hacerlo Si o si Porque luego Claro Luego la gente Es normal que se queje Y todo eso ¿Vale? Y este año Bueno ya veremos a ver Con Playstation 5 Que yo estoy totalmente seguro Que la van a Que la van a anunciar Más o menos Después del E3 ¿Sabes? Después del E3 Cuando coja Microsoft Si al final va también Al E3 Que si Yo vamos Creo que Microsoft Va a ser la única Que va a ir Me parece Porque Nintendo Luego si Hará sus directos Y todo eso Pero En el momento Que coja Y que tal Y que suelte Todo lo que tenga Que soltar Xbox Yo creo que luego Va a coger Y va a decir Sony Playstation 5 The Last of Us ¿Vale? Parte 2 Death Stranding ¿Vale? Este juego de Kojima Que lleva toda la vida Haciéndolo con el bebé Metido ahí en la mochila Bueno madre mía Seguimos Entonces Todo esto Y todos los juegos Que está la gente Muy 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 esto Van a ser Daros cuenta Que ya por lo que se ha dicho Que esto es una noticia De última hora The Last of Us Parte 2 ¿Vale? Es un juego Que va a salir Este año En 2019 Para Playstation 4 Que ha salido De que Sony Está muy orgulloso De los títulos Que va a lanzar En 2019 Para Playstation 4 Ya veréis las noticias Por todos los sitios Porque esto lo he visto Hace nada Y esto Y esto Daros cuenta De una cosa De que ellos dicen Que si Para Playstation 4 Con esto van a despistar Muchísimo ¿Vale? Y esto es una realidad Esto va a ser cierto Pero Con Playstation 5 Ya presente Es decir El The Last of Us Parte 2 Va a salir Va a salir para Playstation 4 Como prometieron Y para Playstation 5 También Como cogieron Y no han prometido Pero va a ser la baza Para que la gente Tenga dos opciones Una Que se quiera quedar Con Playstation 4 Que no sea jugando En la Playstation 4 Y el que quiera El juego Con Playstation 5 Si esta consola Llega a ser retrocompatible Mucha gente dirá Pues me compro la Playstation 5 Y como retrocompatible También con los juegos De Playstation 4 Me engancho ya A la Playstation 5 Con el The Last of Us Parte 2 Que realmente Siendo retrocompatible Pues ya os digo Que todo esto Pensadlo bien Pensadlo bien Todo esto ¿Vale? Jarmurdeo ¿Por qué crees que eso? Porque si The Last of Us Parte 2 Sale en 2019 Estoy seguro Que Playstation 5 Sale en 2019 ¿Vale? Lo que pasa Que ellos lo que quieren Es coger Y encontrar Una fecha Que no sea Con el este De todo el mundo Ellos quieren coger Y que su noticia Salte sola Es decir Que no haya mucho Mejunje por medio Como puede ser En un E3 Donde ese tal Donde todo esto Hay muchas noticias Que tal Ellos quieren ver El momento De a ver Que presenta Xbox Para coger ellos Y decir Pum ¿Vale? Entonces bueno Todo esto Este año Va a ser Espectacular Y luego En cuanto a juegos Va a ser Bueno Solamente hay que ver Este mes de enero Y febrero La de juegazos Que van a salir ¿Vale? Y así durante todo este Con consolas posiblemente nuevas ¿Vale? Como Xbox Que está trabajando la suya Las Carles Por lo menos tiene ese nombre Luego Playstation 5 Que está confirmado De que va a ser anunciada Este 2019 Es que eso está confirmado Otra cosa es que la fecha Digan Bueno Pues la anunciamos Por ejemplo en noviembre Y la sacamos en marzo Del año que viene Pero Yo tengo que deciros Que en todas las generaciones Sony Ha cogido más o menos Por la temporada Esta sí Un poquito antes del verano Ha anunciado la consola Y a los 5 meses O 6 Ha salido Es decir La anuncian a lo mejor en junio Y luego A lo mejor cogen Y te la sacan en noviembre O te la sacan en tal O no sé qué Quitando las últimas consolas Como fue la Playstation 4 Pro Y la Playstation 4 Slim Digamos que esas consolas Entrando dentro De la familia de Playstation 4 Si no recuerdo mal Se anunciaron en la Playstation Experience Si no recuerdo mal Y luego claro Esas consolas pueden salir Cuando las de la gana Pero tratándose de nueva generación Ellos Siempre intentan El coger Y el intentar pues Ya os digo Que estar muy atentos Porque este año Va a ser espectacular Y va a haber muchas muchas cosas Y vamos a estar Muy muy atentos Vale chavales Así que bueno En cuanto a la Playstation Plus Depende de nosotros El rugido que se haga Vale Si entramos por el Arocomplay 5 O no entramos Y también Lo que haga Xbox Va a ser también Muy muy esto Para ver Como va a tirar Con ese modelo de negocios Y al final Deja el online Para que la gente Que yo creo que Esto es una de las cosas Que va a hacer tal Y yo creo que sí Que Xbox Con su nueva consola El online le dejará Para que la gente Coja y lo juegue Sin tener que pagar Y luego Lo demás El que quiera pagar Pues claro Hay mucha gente Que a lo mejor le merece El Xbox Game Pass Junta con los juegos del gol Y con un montón De beneficios Y dejar a la gente Y tal Y con eso Ya os digo De que Sony Va a tener que hacer algo Más el rugido De todos nosotros Al final ya os digo De que como pegue Ese paso hacia adelante Lo que viene siendo Xbox Que fueron los primeros Que cobraron Por jugar online Tener por seguro Que la Xbox Como es mía Va a tener que hacer lo mismo Vale chavales Así que bueno chavales Dicho esto Si os ha gustado el vídeo Dale a like Coméntame Suscríbete De eso a tu tía De eso a tu abuela De eso a tu vecino Si está buena me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!